que vamos a compartir con los espectadores, porque reúne desde el planteamiento de Pellegrini a la interpretación del tiempo y el espacio, que es lo que nos separa de muchos equipos. Tenemos a Fekir, tenemos a Canales y tenemos, por ejemplo, a este chico, Rodri. Que Rodri juegue en banda derecha le permite ir hacia adentro, pero eso lo han visto ya los espectadores. Nos vamos a fijar en algunos detalles, por ejemplo, la importancia de Bellerín, un futbolista que cuando empieza a rodar el vídeo quiero que se fijen cómo genera con ese movimiento, con ese desmarque, el espacio para que no sigan a Rodri. Luego, el movimiento de apoyo de Fekir, un movimiento que lo que busca es atraer a estos dos centrales, al menos a algunos de esos defensores rivales. Luego, otro nombre propio de hoy, William José, fijando al central. Es muy importante fijar al central para que luego, y atentos al movimiento sin balón de Juanmi, se generen dudas en los rivales. Tenemos al lateral diestro aquí. ¿Dónde está el lateral que juega por la izquierda? Completamente solo. Esta es la amplitud, esta es la idea de Pellegrini. Cuando decimos en la tele el plan de Pellegrini, la idea de Pellegrini...